El ángulo formado para la tribuna José María Delgado y Porte lo que sería América Alianza del Estadio Centenario, córner que va a tomar a Nacional que en los primeros 2 minutos 40 está buscando a cabeza el gol de apertura merodeando el punto penal se va colocando el futbolista Bergesio a espalda de Bergesio está el futbolista a la borda, a los manotazos con la gurga de futbolista Corujo vendrá al centro, puede venir el primer gol del partido, levanta la pelota Nacional en el centro, gol Bergesio, gol de Nacional, Bergesio a los 3 minutos clavado campanazo tricolor, vino el centro de la punta derecha y Bergesio bastante liberado porque no llegó el colombiano Aguirre y mucho menos Darwin Torres logró cabecear al vertical izquierdo, quedó sorprendido el portero Ignacio de Arbarrena, cuando no, en el parque, ruge Bergesio, ruge Muy buen centro de Gabriel Neves, pero el descuido defensivo de Wonders es inadmisible, si había un hombre al que no podía dejar solo el equipo de Wonders ese era Bergesio, cabezazo ganador, como era aquello, goles cerrados son goles Cuagliata lo sabe, se lo perdió a los 30 segundos, se lo cobra Bergesio, gana el tricolor en el parque Hábitat pasivo, la vida más fácil Pará, 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 que viene Treza, pará, pará, que metió para cantera, pará, pará que hay offside o penal, penal, penal a favor del conjunto de Nacional iba Treza, salía desesperado el portero, iba otro compañero de Treza buscando la acción de tiro yo me confundí porque Leymar levantaba la bandera, como cobrando offside pero se ve que por intercomunicador mendiente, le decían a Jimmy Álvarez que había fao penal sobre cantera tiro penal que va a tomar el club nacional de fútbol la actitud de los jueces, media, rara, entraba Treza por la punta derecha colocó para cantera, tiró, da un manotazo al portero y cantera, después de pasar la pelota, es barrido es barrido, tiro penal que corresponde al club nacional de fútbol penal sobre Maxi cantera pedían a un 0 muchacho de Wander, pero el penal fue antes penal que va por Bergesio rápido, Carlos Perfecto, Jimmy Álvarez decidió correctamente el árbitro correctísima la sanción Estamos en 7 minutos 10 Arco que da espaldas a la cabecera Escarone Calle, Jaime Civil tomando como referencia el estadio Centenario cabecera de la tribuna Colombe habló Jimmy Álvarez con el portero de Arruarrena a 4 metros de la pelota está Bergesio respira hondo, manos en la cintura Bergesio entró, corrió, llegó, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! tirado el penal con potencia descachetada por parte de Bergesio entre el centro de Arco y ligeramente el vertical izquierdo cuando se la jugaba el portero guanderista al vertical derecho, repito, penal del portero guanderista Maxi Cantera remató casi, casi a la mitad del Arco el futbolista Bergesio, segundo Bergesio, segundo Nacional transcurre en 7 minutos de la parte complementaria al partido también de penal, Ruge Bergesio Ruge desde la mano del capitán Nacional llega a la punta del campeonato hábitat pasivo, la vida más fácil ¡Gol y la noche! para crecer para que pescó Treza, para, para quien lo para Treza, para, para que tira, rebotó el portero va Bergesio, tiró ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Bergesio! no lo hizo Treza que por tercera vez no desfile bien rebotó en las rodillas del portero guanderista Ignacio de Arroarena y a lo artime a la pesca de creta del tanto Bergesio hace los tres goles Bergesio uno de penal el primero de cabeza y este de rebote porque Treza otra vez no supo culminar y no le quito mérito al portero guanderista pescó una pelota como instalación desde la mitad de la cancha Treza entró imparable, tiró de zurda rebota el portero y de cachetada Bergesio anota el tercero partido completamente liquidado está sentenciado gana Nacional 3 a 0 el telón ya había caído con el segundo gol el de penal de Gonzalo Bergesio esto estaba además Wonders ya no tenía respuesta y Nacional aprovecha un error severo de Wonders en la mitad de la cancha a Treza se le niega el gol nuevamente pero ahí estaba con la caña de pescar al hombro Gonzalo Bergesio no hay descanso no hay licencia no hay fecha libre con sol con lluvia con nube con lo que sea siempre Bergesio por 3 Bergesio goleador con su estudinario Nacional llega a la cima alcanza plaza en la punta del torneo de apertura hábitat hacemos la vida más fácil poni la noche para crecer con el que sea con la caña de pescar al hombro con la caña de pescar al hombro con la caña de pescar al hombro ¡Suscríbete al hombro!